Hace tres años, se registró el primer caso de un virus global en plantas, y este comenzó a devastar la mayoría de nuestros ecosistemas. Se nos revela que comer alimentos infectados con el virus causa graves enfermedades autoinmunes, y la pérdida de la vida vegetal ha reducido la cantidad de oxígeno en la atmósfera al 10%, lo que ha incrementado el número de desastres naturales en todo el mundo. Los principales laboratorios de investigación del mundo no han tenido éxito en desarrollar una cura, y la gente está empezando a pensar que el planeta está condenado. La única esperanza que queda es el proyecto Gemini, desarrollado por el Dr. Steven, alrededor de dos antiguos artefactos alienígenas descubiertos por paleontólogos, que están seguros de que los objetos tienen 4 mil millones de años, antes de que existiera cualquier tipo de vida en la Tierra. El equipo de Steven ha recreado los materiales súper resistentes de los que están hechos la esfera y el motor, y así hacer copias, lo que les ha permitido construir una nave que vuela sin tripulación, y encontrar un planeta adecuado para volverlo la nueva Tierra. Se nos revela que la esfera es para crear vida y funciona gracias a docenas de comandos que el equipo finalmente ha terminado de descifrar. También es prueba de que la vida en la Tierra fue creada por alienígenas. Un equipo compuesto por doctores y pilotos militares viajará para crear la Tierra 2.0 con la esfera en el sistema solar TESS, que está a varios cientos de años luz de aquí. Steven tiene una esposa llamada Amy, la cual no quiere que él participe en esta misión. El día del lanzamiento, ella acude a la base para intentar detener a Steven, pero no llega a tiempo y debe ver cómo la nave abandona el planeta. Cuando la nave sale de la atmósfera, aparece una grieta inusual en la esfera alienígena, lo que indica que tal vez no estén solos. Usando la tecnología del motor alienígena, la nave abre un portal de deformación que les permite saltar a través del universo. Sin embargo, tan pronto como llegan al otro lado, los sistemas indican un error. No han llegado a TESS, están en un lugar desconocido. Steven culpa al ingeniero Peter por esto, alegando que cometió un error al ingresar las coordenadas, por lo que es relevado de sus funciones por ahora. Momentos después, mientras Steven descansa, sigue pensando en Amy, pero también en la primera vez que activó la esfera, lo que le permitió ver una extraña forma humanoide que desapareció rápidamente. Después, Steven pide al equipo que intente configurar la trayectoria del salto para averiguar dónde están, pero es imposible hacerlo, ya que todos sus datos están desordenados, como si se hubieran móvido entre la tercera y la cuarta dimensión. Mientras tanto, Peter sale de su búnker y toma una de las cámaras de seguridad para inspeccionar la esfera a solas. En ese momento, la computadora anuncia que alguien ha abierto la esclusa de reparación y que se acerca a un objeto no identificado. Para sorpresa de todos, de repente ven a Peter congelado flotando afuera. El doctor David cree que Peter cometió lo impensado, ya que no podía vivir con su error, pero la doctora Leona se niega a creerlo, ya que ha conocido a Peter durante ocho años y él no era ese tipo de persona. Steven la regaña por llorar por el tipo que ha condenado a la humanidad y le ordena que asuma las funciones de Peter a partir de ahora. Más tarde, David comparte que cuando su hija murió, él también casi comete lo impensado, pero pensó que podría ser útil en su lugar. Ahora que la misión ha terminado, se siente inútil de nuevo, pero Steven le promete que encontrarán una solución. En ese momento, la nave se encuentra con un planeta hecho de roca volcánica. No tiene oxígeno, pero el ambiente exterior no es agresivo, lo que significa que solo necesitarían máscaras de respiración. Steven piensa que es la alternativa perfecta para continuar con su plan y es tan ansioso por aterrizar, pero el capitán Ryan lo detiene, señalando que no han hecho un examen adecuado del planeta aún, por lo que Steven está poniendo en peligro imprudentemente la seguridad de la tripulación. Sin embargo, a Steven no le importa y le recuerda a todos que es él quien toma las decisiones aquí. El equipo descenderá en un transbordador mientras el oficial Richard permanece en la nave nodriza. Tan pronto como el transbordador se acerca al planeta, encuentran una tormenta muy agresiva, por lo que tienen que activar los propulsores de frenado para ralentizar su caída. Esto también agotará todo su combustible e impedirá que regresen, pero es su única oportunidad de sobrevivir. Cuando el transbordador toca tierra, la tripulación pierde el conocimiento y Steven sueña con la vez que le regaló a Amy un brazalete hecho con una parte particular de la antigua esfera, tratando de conectar las dos cosas más importantes para él. Momentos después, la tripulación se despierta e inmediatamente vuelve al trabajo. El transbordador no ha recibido daños críticos, pero el combustible se está acabando y están atrapados allí. Steven no ve el problema con esto, ya que vinieron a quedarse por cuatro años, e incluso si no aterrizaron en el lugar que querían, está seguro de que pueden usar una de las enormes cuevas como domo para lanzar la esfera. Mientras tanto, en los pasillos ocultos del transbordador, una extraña sustancia viscosa gotea de las paredes. En la nave nodriza, Richard realiza una inspección de las otras habitaciones y encuentra esta sustancia viscosa junto con la cámara desaparecida. Una vez que todos están debidamente equipados, la tripulación lleva la esfera a la cueva más cercana y la activa con éxito. Luego regresan al transbordador para comenzar a recolectar datos, pero Ryan interrumpe su trabajo para anunciar que la ley marcial entre en vigencia mientras estén en la estación. Para explicar su decisión, comparte algunos archivos que Richard le envió mientras los doctores estaban trabajando. Es un video de Peter grabándose mientras inspecciona la esfera, para que no lo acusen de errores más tarde. Cuando abre la puerta del motor, encuentra algo moviéndose en las sombras que de repente salta sobre él y lo mata antes de arrojarlo fuera de la nave. La cámara no puede capturar la forma de esta criatura, pero Richard explica que ha revisado todas las grabaciones y que el alienígena ha estado con ellos desde que dejaron la Tierra, ya que viajó dentro de la esfera como un caballo de Troya. Probablemente causó la falla durante el despegue, pero ya no está en la nave nodriza. Ha descendido al planeta con el transbordador. Richard puede rastrearlo, ya que el alienígena causa interferencias en el campo electromagnético, lo que explica la mala grabación. La discusión se interrumpe repentinamente por David, quien está notando algo raro en el sistema. La esfera está ejecutando un programa diferente al que cargaron. Steven quiere regresar a la esfera, pero Ryan lo detiene, recordándole que no permitirá que el lidere más, y lo acusa de guardar secretos. Ryan revela que Richard también ha encontrado grabaciones de Steven viendo esa forma extraña en la Tierra hace meses, por lo que sabía que había potencial para una amenaza, y sin embargo, no le dijo a nadie, lo que significa que la muerte de Peter es su culpa. Ofendido por esta acusación, Steven sale corriendo de la habitación mientras piensa en todo el trabajo que él y David pusieron en este proyecto. Steven no estaba seguro de que David debería haber venido con ellos, ya que todavía estaba de luto, pero David lo convenció de que estaba bien, y quería hacer una Tierra mejor para evitar que otros niños murieran como su hija. Momentos después, Steven se encuentra con David y le pide que se escabulla con él a través de la esclusa para revisar la esfera. David no quiere desobedecer a Ryan, pero Steven lo hace cambiar de opinión cuando le recuerda a su hija y el futuro del planeta. Tan pronto como llegan a la cueva, notan que la esfera está creando una forma de vida alienígena más rápido de lo que creó vida en la Tierra, ya que alguien reajustó la configuración. Steven inmediatamente comienza a trabajar en la configuración de la esfera, ignorando las súplicas de David de irse y discutir las cosas con todos. En ese momento, David nota en su radar que el alienígena se está acercando, por lo que dispara un tiro de advertencia para intentar hacer que Steven se mueva. Steven responde sacando su propia arma, pero antes de que las cosas se pongan feas, notan que el alienígena ya está entrando en la cueva. Después de que Steven toma un pedazo de la esfera para llevarlo consigo, ambos hombres comienzan a correr, notando que la criatura se está acercando debido a sus sombras y los ruidos que hace. Finalmente tienen una vista completa de esta cuando salen de la cueva, pero antes de que la criatura pueda atacarlos, logran regresar al transbordador y cerrar la esclusa. David llama la atención de Steven por arriesgar sus vidas, pero Steven le recuerda que la esfera es más importante y la próxima vez no dudará en disparar. Luego aparece Ryan para reprender a Steven también, y cuando Steven explica que tendrán que usar la fuerza para detenerlo, Ryan lo golpea. De repente, la computadora lanza una alarma para informar a la tripulación que la integridad del módulo ha sido comprometida. Luego, Leona deja su habitación para verificar el problema y encuentra bastante de la sustancia viscosa en el pasillo, solo para ser repentinamente arrastrada hacia otra área. Es Frank quien le informa que el alienígena ha hecho un agujero en la cubierta baja y ahora está en el módulo de aterrizaje. Con mucho cuidado, la pareja se dirige a esconderse en el laboratorio, donde se está volviendo muy difícil respirar. En un abrir y cerrar de ojos, las luces se apagan y se escucha un ruido extraño proveniente de detrás de las unidades de planta. Esto significa que el alienígena está aquí, por lo que Frank empuja a Leona fuera de la habitación, y mientras ella corre por el pasillo, puede escuchar los gritos de Frank mientras el alienígena lo mata. Leona se encuentra con el resto del equipo en la sala de control y les cuenta lo que sucedió, lo que lleva a Ryan a gritar a Steven por traer de vuelta al alienígena con él. La criatura entró haciendo un agujero en el casco, también ha dañado el generador y las cámaras no funcionan, por lo que han perdido contacto con Richard y no tienen imágenes en el resto de la nave. Su única solución es ir al generador de respaldo y reconectar todo, lo cual es extremadamente difícil de hacer si no pueden rastrear a la criatura, lo que lleva a Steven a ofrecerse para ir ya que es su culpa. Con su arma en la mano, Steven se dirige cuidadosamente al generador y logra restaurar el sistema de comunicación. El equipo puede rastrear al alienígena ahora, y advierte a Steven que está cerca de él, pero tan pronto como Steven intenta salir, comienza a escuchar esos ruidos. Afortunadamente, Ryan piensa rápido y lo arrastra de vuelta a la sala de control usando una cuerda de metal. Luego, el equipo elabora un plan juntos para sacar al alienígena de la nave. Mientras Steven espera afuera para hacer de señuelo, Leona abre las esclusas seguida por la puerta del laboratorio, corriendo a esconderse en otra habitación cuando la criatura sale. La criatura rápidamente comienza a abrirse camino a través de las esclusas, pero cuando Richard intenta encender el motor para quemarla, no puede, ya que el alienígena está interfiriendo con la señal. Steven corre por su vida y Leona viene a ayudarlo, pero en ese momento, el alienígena sale, y Richard recupera el acceso al motor. Steven y Leona regresan corriendo adentro mientras la criatura es alcanzada por el fuego, pero esto no es suficiente para matarla y trata de alcanzar a Steven, quien está siendo arrastrado adentro por David. El tentáculo del alienígena hiere el brazo de David justo cuando cierran la puerta, dejando una parte de la criatura adentro. Mientras la bestia regresa a la cueva, Ryan cierra las esclusas y los demás se ponen a sellar el agujero. Momentos después, el equipo encuentra el cuerpo de Frank, y mientras Leona decide acabarlo debido a su dolor, Steven piensa en Amy nuevamente. Ella había tratado de convencerlo de no ir explicándole que estaba trabajando en una vacuna, pero lo más importante, estaba embarazada. Sin embargo, esto aún no fue suficiente para hacer que Steven se quedara, ya que salvar la Tierra era más importante que su vida personal. David va al laboratorio para que le venden la herida y Steven lleva el tentáculo para estudiarlo. Descubre que la criatura es un VI o robot hecho del mismo material que la esfera, lo que significa que el objetivo de la esfera siempre ha sido hacer estas bestias. Steven informa a David que el tentáculo lo ha infectado con una bacteria con un mecanismo de defensa muy poderoso, lo que significa que su sangre ahora tiene la clave para hacer una vacuna para salvar la Tierra. Tan pronto como Steven hace un corte en el tentáculo, las luces se vuelven locas y recuerda la imagen que vio en la Tierra, lo que significa que el alienígena es un transpondedor, y esta es la forma en que su raza coloniza planetas. Steven decide que necesitan matar al alienígena y restaurar la configuración de la esfera, pero Ryan lo encierra en el laboratorio y le dice que está arrestado por poner en peligro la vida de todos. Ryan señala que las vidas son prescindibles para Steven, y David está de acuerdo, diciendo que Steven solo quiere jugar a ser héroe y nunca le importó la humanidad. Esto hace que Steven recuerde su última discusión con Amy, quien lo acusó de tener un complejo de Salvador antes de tirar su brazalete. Steven continúa su investigación en el laboratorio y obtiene una teoría que Richard confirma cuando revisa los registros de viaje. Se nos revela que no saltaron a través del espacio, saltaron a través del tiempo. Todavía están en la Tierra, pero 4 mil millones de años en el pasado antes de que existiera vida, y la esfera clonada que trajeron es la misma que los paleontólogos encuentran más tarde en el futuro. Ignorando el hecho de que la herida de David está emplorando, Steven se emociona cuando se da cuenta de que el fragmento de esfera que tomó antes es el mismo que usa en el futuro para hacer el brazalete de Amy. Así que procede a escribir un mensaje en él para enseñarle a Amy cómo activar la esfera que dejaron atrás. Mientras tanto, en el presente, Amy aparece en el laboratorio de Steven mientras intenta lidiar con las noticias que dicen que el equipo falló en su misión. De repente, Richard trae noticias preocupantes a Steven. Ryan está preparando explosivos para hacer volar la esfera y ha apagado su radio para evitar quejas. Steven pide a Richard que reabra la esclusa para poder salir, y tan pronto como encuentra a Ryan con las bombas, comienza a explicar que pueden hacer un plan mejor que este. Su conversación se interrumpe por un disparo que mata a Ryan de repente. Es David, quien ha escapado a través de la esclusa y se ha vuelto loco por la infección, haciéndolo pensar que el alienígena lo ha elegido para ayudar a hacer las cosas bien, ya que los humanos son un mal funcionamiento de la esfera. Steven lanza el cubo de Rubik de Leona contra la pared para distraer a David y le dispara, lo que lleva a David a huir herido. Después, Steven activa la bomba antes de salir para disparar una bengala y atraer la atención del alienígena. Steven hace que lo persiga hasta la sala de control y lo encierra allí, pero mientras corre por el pasillo, David le dispara y lo empuja para esconderse. En ese momento, el alienígena derriba la puerta y se acerca a Steven, quien logra quitárselo con un disparo rápido. El alienígena persigue a Steven mientras él comienza a correr, y cuando llega de nuevo a la sala de control, se topa con David, quien intenta matarlo. Sus acciones son detenidas por el alienígena que aparece y lo mata primero, dando a Steven la oportunidad de salir corriendo del transbordador justo antes de que la bomba finalmente explote y mate a la bestia. Steven se desmaya afuera por unos segundos y es despertado por Richard tratando de contactar a alguien vivo. Richard quiere ir a salvarlo, pero la tormenta es demasiado fuerte y Steven le dice que se quede, mientras él regresa a la cueva para usar la esfera. Mientras tanto, en el presente, Amy encuentra su brazalete de nuevo y finalmente nota el mensaje, así que lo usa para activar la esfera también. En ese momento, marido y mujer se encuentran de nuevo en una fusión del pasado y presente, y Steven se apresura a compartir la fórmula de la vacuna antes de expresar su amor por Amy, cuando de repente la conexión termina. Steven muere en la cueva por la falta de oxígeno, y Amy llora cuando se da cuenta que se ha convertido en viuda. Muchos meses después, Amy está criando a un bebé muy saludable, gracias a la vacuna que ahora está ayudando a que la Tierra sea un lugar mejor. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.